Sigue los tips para ser un teletrabajador estrella. Incrementa tu productividad, salud y calidad de vida. Tip 3. Aprovecha el tiempo que ahorras en desplazamientos. Si teletrabajas 3 días a la semana, te estás ahorrando aproximadamente 9 horas en desplazamientos. Aprovechalas, son tuyas. Destínalas a cultivar tu vida personal. Deportes, tiempo con tus hijos, estudio, libros, entretenimiento, descanso. Las posibilidades son muchas. Encuéntra la que más se ajuste a tu carácter. Sé un teletrabajador estrella.